Entamueva histolítica y entamueva coli son dos amibas intestinales las cuales causan mucha confusión entre los laboratoristas para su plena diferenciación entre ellos. La importancia de saber diferenciarlas radica en que entamueva coli sigue siendo considerada un comensal, es decir, aunque siendo un protozoario no va a causar una enfermedad propiamente dicha. Sin embargo entamueva histolítica es agente causal de la disentería mediana, lo cual pues va a tener un significado clínico totalmente diferente. Y en este video vamos a aprender cómo diferenciarlas, tanto repasando sus características como observando una muestra en video en vivo que tiene las dos especies. En algún video anterior ya revisamos lo que fue entamueva coli. Entamueva histolítica es la otra especie del género entamueva. Sin embargo también existe otra especie, entamueva dispar, que es morfológicamente indistinguible de entamueva histolítica a nivel de quiste. Por consiguiente cuando estamos observando quistes se recomienda reportar entamueva histolítica diagonal dispar, dado que no podemos estar seguros de cuál de las dos especies es. Cabe resaltar que dispar no es patógena, o al menos no se ha considerado así hasta el momento. En la forma de trofosoitos sí que vamos a poder distinguir a estas dos y así va a comenzar este video. A nivel de trofosoito pues tenemos que son estructuras amorfas con pseudópodos, los cuales se van a observar móviles en solución salina. En tamaño tanto de entamueva coli como de histolítica y como de entamueva dispar no va a haber gran diferencia. Sin embargo la principal característica que nos va a ayudar a la segregación entre estos es el interior, lo que se encuentran ingiriendo estos trofosoitos. En entamueva histolítica vamos a observar los trofosoitos con eritrocitos en su interior, fagocita en glóbulos rojos, lo cual no lo realizan ni entamueva coli ni entamueva dispar. Cabe resaltar que para observar estos trofosoitos nos es de gran ayuda teñir una preparación, ya sea con tinción tricrómica, con azul de metileno de Loeffler o con cualquier otro protocolo indicado en la literatura. Otras características diferenciadoras pueden ser que el trofosoito de entamueva histolítica en su núcleo posee un cariosoma, es decir, el punto central, como lo estamos viendo en esta imagen, en posición central. Y el de entamueva coli es más bien excéntrico. La cromatina, es decir, el contorno que tiene el núcleo, está uniformemente distribuido en entamueva histolítica. Pasando a lo que son los quistes, tenemos que, como ya sabemos, entamueva coli es un quiste grande, de 10 a 35 micras, que tiene en promedio 8 núcleos, pero que podemos verlo con menos o con más núcleos. Sin embargo, entamueva histolítica podemos verlo desde 1, 2 o 4 núcleos, dependiendo de qué tan maduros sean estos. Como regla general, se puede decir que si observamos más de 4 núcleos, descarta a entamueva histolítica. Sin embargo, no por ver 4 núcleos o menos, podemos confirmar que es histolítica, ya que algunos quistes de entamueva coli, sobre todo inmaduros, pueden tener 1, 2 o 4 núcleos. Por supuesto, los quistes de entamueva coli son más grandes, a comparación con entamueva histolítica diagonal dispar. Los núcleos son en proporción más grandes los de entamueva histolítica que los de entamueva coli. Y en esto se basa otro principal tip para su diferenciación. Si agarramos un quiste de entamueva coli e imaginariamente alineamos núcleos en el diámetro del quiste o en su ecuador, en su línea media, vamos a poder alinear más de 4 núcleos, porque es un quiste grande con núcleos pequeños. En comparación, entamueva histolítica es un quiste más pequeño con núcleos más grandes, por consiguiente, normalmente solo vamos a poder alinear 3, máximo 4 núcleos en el ecuador del quiste de entamueva histolítica, siendo esta la principal característica que nos va a ayudar a diferenciar entre ambos. Otras características vienen siendo sus barras cromatoidales, como lo estamos observando en esta fotografía. Las barras cromatoidales de entamueva histolítica tienen extremos lisos y los de entamueva coli tienen extremos romos. De igual manera, cuando es posible visualizar los núcleos, vemos que el cariosoma es central de la histolítica y excéntrico en entamueva coli. Teniendo en consideración ya todas estas características y tips, procedemos ahora a visualizar una muestra en vivo que tiene ambos agentes. Aquí estamos ya empezando a visualizar la muestra, observamos en un inicio pues puros detritos y aquí ya observamos el primer quiste. Aunque no es tan común observar en realidad esta forma, pues vemos muy claramente que solamente contiene un núcleo, solamente podríamos alinear máximo tres de estos en el ecuador de este quiste, es de un tamaño relativamente pequeño y se encuentra aislado. Muy claramente quiste de entamueva histolítica. Vamos a seguir observando la muestra ahora en otro campo para poder compararlos contra los quistes de entamueva coli. Aquí estamos observando dos estructuras quísticas y la de la derecha inclusive se puede llegar a observar una barra cromatoidal. Aquí a este nivel queda bastantes dudas de si fueran coli o histolítica, sobre todo la de la barra cromatoidal, no se observa muy bien sus extremos para definir si están astillados o romos. Y aunque vemos dos núcleos, pues pareciera que pudiéramos alinear más núcleos de ellos. Sin embargo, más arriba, aquí en este momento estamos observando un quiste perfectamente definido de entamueva coli. Voy a girar un poco la cámara para que se puedan observar los dos al mismo tiempo y observar las diferencias. Por supuesto, el de la izquierda, el que es francamente entamueva coli, es mucho más grande. Tiene más núcleos. En realidad, dependiendo del enfoque que se le dé al micrométrico, se pueden observar bien definidos ocho núcleos, de los cuales son muy pequeños. En su ecuador podemos alinear más de cuatro o hasta seis, lo cual no ocurre en el quiste de la derecha. Pero por supuesto, no podemos dar alguna conclusión solamente viendo una estructura. Necesitamos ver más de ellas, así para cualquier parásito, para cualquier muestra, necesitamos buscar bastantes quistes, o en su caso huevos, para tener una conclusión final. Aquí tenemos, obviamente aquí, otro quiste de entamueva coli, muy bien definido. Se le ven así bien seis núcleos, pero pues lo más seguro es que tenga ocho, solo que no se aprecien muy bien. Y pues es un quiste relativamente grande, en comparación al de la derecha hacia arriba, que es entamueva histolítica. Diferencia de tamaño, diferencia de núcleos y diferencia de diámetro. También observamos aquí, abajo a la izquierda, otro quiste de entamueva histolítica, totalmente diferenciado del entamueva coli, arriba a la derecha. Y por último, aquí observamos otro quiste a la izquierda de entamueva histolítica, con solamente un núcleo, ya ha perdido la forma totalmente esférica, está en una forma ovalada, y en contraste, arriba a la derecha, observamos un quiste de entamueva coli. Y así, precisamente, ya podemos saber diferenciar entre los quistes de entamueva coli y entamueva histolítica, diagonal dispar.